Oye Gassi Quiero cantarle a una linda morenita que llegó a mi vida en aquel invierno Yo siento ha sido muy bueno conmigo que me envió un regalito de este cielo Quiero cantarle a una linda morenita que llegó a mi vida en aquel invierno Yo siento ha sido muy bueno conmigo que me envió un regalito de este cielo Y desde entonces yo soy muy feliz, porque a mi lado tengo a Jocelyn Y desde entonces yo soy muy feliz, porque a mi lado tengo a Jocelyn Jocelyn, mi Jocelyn, oye este canto que hice para ti Jocelyn, mi Jocelyn, para que nunca te olvides de mi Jocelyn, mi Jocelyn, oye este canto que hice para ti Jocelyn, mi Jocelyn, para que nunca te olvides de mi Jocelyn, mi Jocelyn, como no tengo mucho dinero y no puedo darte todo lo mejor Daré un palacio donde tú vivas aquí muy dentro de mi corazón Como no tengo mucho dinero y no puedo darte todo lo mejor Daré un palacio donde tú vivas aquí muy dentro de mi corazón Y desde aquí yo te cantaré, para que siempre tú seas muy feliz Y desde aquí yo te cantaré, para que siempre tú seas muy feliz Jocelyn, mi Jocelyn, oye este canto que hice para ti Jocelyn, mi Jocelyn, para que siempre tú seas muy feliz Jocelyn, mi Jocelyn, oye este canto que hice para ti Jocelyn, mi Jocelyn, para que siempre tú seas muy feliz Jocelyn, mi Jocelyn, mi Jocelyn, mi Jocelyn Jocelyn, mi Jocelyn, oye este canto que hice para ti Jocelyn, mi Jocelyn, para que nunca te olvides de mi Jocelyn, mi Jocelyn, oye este canto que hice para ti Jocelyn, mi Jocelyn, mi Jocelyn, para que siempre tú seas muy feliz Jocelyn, mi Jocelyn, oye este canto que hice para ti Jocelyn, mi Jocelyn, para que nunca te olvides de mi